que no podía salir en directo jeje pues lo que estaba diciendo que tu puedes entrar cuando quieras aqui el equipo, el equipo esta esta hirviendo de ganas de tener carne fresca aqui todo el mundo queremos carne fresca, no pasa nada quieres ser partícipe de la ley, bienvenido sea quieres ser en contra de la ley no te preocupes, yo te detengo me esta arrastrando socorro mira, mira, mira a este papucho le vas a decir que no a este papucho le vas a decir que no a este papucho de verdad tu estas segura a este hombre no le dices que no lobo pit en vez de rap pit no, pero ahora en serio tiene buena pinta tiene buena pinta todo esto no, pero la pinta todo esto Lo único que va a faltar Hasta dentro de un tiempo es Lo que pasa en todos los servidores Gente, el movimiento Un segundito voy a saludar ¿Qué es lo que pasa en todos los servidores? ¿Qué es lo que pasa en todos los servidores? ¿Qué es lo que pasa en todos los servidores? ¿Qué es lo que pasa en todos los servidores? ¿Qué es lo que pasa en todos los servidores? ¿Qué es lo que pasa en todos los servidores? ¿Cuál es lo que pasa en todos los servidores? ¿Qué es lo que pasa en todos los servidores? ¡Ah! ¡Ah! El otro día... Veo a dos chicos alinearse para una duela. Llegas a irones... Y luego pierdas cada golpe. Tienen que sacar el viento de sus voces. Sí que es cierto que yo he pensado que lo notificaba en algún sitio. De todos modos es... Es que me la... me la acabo de ver. No es muy difícil de... De cumplir. Vale. Yo a todo el mundo que se une... Bienvenido sea. Que más cositas podremos hacer. Que encima... Vuelvo al rol a full. Hostia... ¿Sabes que me tiraron una oposición? Porque me... me hacía ilusión... Eh... la policía de San Denis. Hice una oposición para la policía de San Denis en el otro sitio. Y me la tiraron atrás... Por no haber escrito más. Al igual que me tiraron atrás la imprenta por... No haber escrito más. Me puse un testaco, eh. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias. Está bien. Gracias. Vale. Gracias. 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 Gracias.